Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters Vamos a pasar al jueguito, hoy es el último día del evento Y... del evento de las carabazas Y ya lo tenemos completado, mundo espeluznante Vamos a abrir este cofrecito, nos toca la skin de Poco, que ya lo sabíamos Se puede equipar ya, no me gusta, no me gusta Vamos a darle a equipar, creo que no está Todavía, que sepáis que es un añito Un añito que va a salir de exclusiva De... para los jugadores que hayan jugado el evento Sin pagar, luego saldrá en la tienda, pero de pago durante un año Posteriormente, al pasar ese año, se podrá conseguir a través de tickets de estilo Ya lo han confirmado, ¿vale? Por eso pone como exclusividad de esto Tenemos en tienda las skins, que ya sabéis que yo soy anti-skins Pero en este caso, como es gratuito a través de tickets de estilo Pues me voy a pillar la skin del hombre lobo Del matón, ¿vale? Nos llevamos la nueva skin del mago ¿Vale? Se la vamos a equipar ¿Vale? Y... 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 vamos a equipar la del matón Que no sé si tengo para jugar con ellos o no ahora mismo El matoncito, ¿dónde estás? ¿Dónde está el matón? Aquí El matoncito, se la podemos equipar Y mira, ya está aquí la de... la de noviembre ¿Y qué más tenemos en la tienda de skins? Vamos a ver, ya que estamos... vamos a coger la de pandilla tenebrosa De Mavis Y la del montapuerco Hoy he tirado la casa por la ventana Me quedan 1200 para tan solo dos más, ¿eh? Dos skinsitas más Tenemos en tienda todo esto que no vamos a coger Ha habido un bug Mira, ya me han quitado de en medio la oferta de... A mí me ha salido del duende ¿Vale? Me gustaría enseñaros que... que a mi hijo le salió la del... la del rey bárbaro Pero que realmente le puso todo gratis No sabemos si es porque la... él ya tiene en ultra el rey bárbaro Y... y no sé si por eso Vamos a reclamar este cofrecito especial Grande Perfecto Bis, no me voy a quejar de bis, está bien 4131 copas, mejoraré un poquito, supongo 739 de España Sin más Sin más, ¿vale? Sigo en el top 1000 de España Pero... sin más, ¿vale? El... el... top 1 Erchowski está con 28.000 Y nuestro amigo Basi ha bajado al puesto 7 Una pena, amigo Espero que le des fuerte 6.301 Espero que no estés pagando Orito por esa racha Que ojito ¿Cuánto te pueden cobrar por perder esa racha? De orito ¿Cuánto, chaval? Vale, pues... Abrimos todo esto Vamos a mejorar Y... Próximamente Vamos a abrir lo de lo... Esto de aquí Que será para subir un poquito más rápido a... A Liga Squad Pero jugando... Ya sabéis que hasta llegar a Liga Squad es ilimitado Nos vamos a quedar muy cerca de llegar a la Liga de Oro Ya veis que me quedan... Eh... 2000 por conseguir Bueno... 1000 hasta el 99 199 Otros 1000 Para el nivel 200 Y conseguir esos... Esos 20.000 de oro Y no sé si otros 1000 para la Liga de Oro No lo sé Pero bueno No puedo conseguir mucho más Y vamos a proceder No tengo tickets Así que vamos a proceder A abrir la piñatita entera Las 5 piñatas Vamos a valorar Que tal... El... Las recompensas 3 bebés Orito Un tiquecito Normalita Vamos a abrir la segunda Bobo 8 Gregg Está bien Poquito oro supongo No, bastante oro, eh Tickets de estilo Que nos dan un poquito igual Vamos a abrir la tercera piñata No me han dado ticket de conseguir cofres Eso me molesta Porque es lo que yo prefiero Bo Montapuerco 3800 de oro 20 tiquecitos 10 martillitos Neh No sé, eh Estoy... Lo que mejor Los 8 Gregg 3 bebés de Bo Me están tocando Bo's Duendes Arrabiar Normalmente Y en lo último Vale Cole Que me sirve para subirlo a ultra Y me faltan primos, tío Un ticket Vale De conseguir cofre Puntitos De fichas estelares Martillitos Otro por dos Bueno No está mal Prefería Menos tickets de estilo Menos martillos Pero Pero no me voy a quejar Son recompensas Podemos Gregg Subirlo Bocito Montapuerco Subirlos ahí un poquito Y estamos a nada A dos primos de subirlo a ultra Así que nos viene espectacular Que nos toque Tenemos 6600 Vamos a poder abrir 13 Cofrecitos estelares No lo voy a abrir No lo voy a abrir Hasta que no empiece En la actualización Me la voy a jugar Y Y lo voy a dejar ahí Vale Y los pases de gemas Ya sabéis que como termina en 5 días Los voy a abrir El lunes O el martes 17 piñatas Del pase de gemas Para que me toquen Para que me puedan tocar Poco Frank Y Rufus Así que vamos a darle Después de 6 minutazos No haciendo nada del juego Vamos a darle estas dos partiditas Un vídeo un poquito Un pelincito más largo Y Ya está Tengo ya grabado El vídeo de probando la Mira Tenemos el matón aquí Pues Vamos a darle Probando La reina arquera en ultra Que lo tiene mi hijo en su cuenta Así que He cogido su cuenta Y Próximamente Lo tendréis publicado Dependiendo de como Como vayan los vídeos Y todo esto Vale Vamos a coger aquí Palitos de la piñata Ya nos dan igual Vale Tenemos ya con esto Cofrecito Vamos a coger aquí Rápido Otro matón Ah Se ha roto el puente ya Ya no necesitamos Calabazas Así que Todo muy fresco Uh Y estas Porque me han salido aquí Esto No vamos a pelearnos aquí Mira También el mago Perfecto Vídeo redondo Usando las skins Y sin fijarme Y sin fijarme Si Si me tocaban o no La verdad Eh Bueno También me compré La de Mavis Que no se la he equipado Ni la de Mavis Ni la del Montapuerco Que no sé si están en esta partida Vamos a coger Curandera guerrera Que me viene bien Aunque quería fusionar Al Al matón Matoncito Fusionado Es más fácil Que me tocase Porque aún seguimos En cofres normales De comunes Cartas comuncitas Eh Vamos a ir con minero Venga Vamos a coger Vamos a tirar esto Me cojo Mierda Me da mucha rabia Que no se pueda Tirar un Un hechizo Para coger otro Usar el otro Y tal De ese palo Me está matando El El maldito este No me dejes Sin turbo Vamos a coger este corazón Y Y Y Vamos a continuar Cogiendo Cofrecitos Vale Bárbaro Ya Con 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 lo de ser Bárbaro de élite Que nos viene bien 15 gemitas De nada En el Minuto 2 Eh Vamos a Cambiar Buf Hubiese preferido Le hemos tocado ahí Bastante Vamos a coger esto Y tenemos ahí Cajita Eh Todavía nadie ha venido aquí Tenemos Un caldero Me ha cortado el paso este O fue impresión mía Yo creo que fue impresión mía Simplemente No aproveches No aproveches la situación Amigo Mierda No No Me mata Me mata Mierda Quiere ir a por el caldero No va a poder ser Esto es Kill gratis Dread pool Pues Más claro agua Me Dan todo esto Vamos a coger aquí No Me ha quitado las cosas Quiero un calderito No Me tengo que ir de aquí No Montapuerco No te tengo la skin puesta Amigo Tampoco se iba a ver Que queréis que os diga Hay otro caldero por aquí Podemos Hacernos amigos Va Esto me puede dar La partida No No me No me lo quites No me lo quites Todo Déjame algo Déjame algo El quinto puesto Aunque sea No Muy lejos Del quinto puesto Aquí No Muy lejos Del quinto puesto Que rabia Tío Bueno Cosas que pasan La cuestión Era recoger Todo en el vídeo Una pena Ay Bueno Tampoco tenía racha Porque como Estaba haciendo Lo de Farmear Tampoco Me Me pasa nada Conseguimos estos 10.000 de oro Y Y Y Vamos a A seguir dándole ¿Han sacado alguna figura En la tienda de los martillos? Nueva Duelo de titanes Duos Dinámicos Vamos a ver Ya Voy a salir Con Bárbaro No vuelvo a hacer Lo del matón Vamos acá En este mundo Yo creo que el mejor Personaje que te puede Tocar Sin duda Para mi Es el Mortis Tío Ahora si que lo cogemos Vamos a coger esta monedita Esto de aquí Y vamos a por Esto Es que en la anterior No fusioné Vamos a usar La furia Para farmear Más rápido Que aparte veo allí Al lado del cofre Otro Verduguito Vamos a fusionar Al bárbaro Al bárbaro Y cogemos Pues otro matón Venga Lo fusionamos Y a ver si podemos hacer otro más Para que no se nos quede Ninguno por ahí Coleando Vale Ya voy a por Sin querer a por Las calabazas Vamos Francisco Ahí está Pues otros matoncitos No se me queda ninguno Coleando Que os decía antes En bebé Y vamos a por estos Guau Lo que me cuesta Matarles Eh Me está Masacrando aquí El Frank Por culpa de El El Optimus Prime Tiene más vida Que Que yo que sé Ahí está Eh Vamos a coger Pams Por eso de la curación El Frank Hizo ahí un amaguito De te doy No te doy Bastante guapo Eh Lo habéis visto ¿Verdad? Vamos a tirar Hay que usar los hechizos Ya sabéis Que así Luego lo tenemos más fácil Para llegar a Liga Squad Eh Vamos a coger al maguito Que nos dan aquí Hechizitos Perfecto Vamos terceros Sin buscarlo mucho A ver No quiero calabazas Pero Si me las dan Donde las dan Las toman A ver Aquí esto Perfecto Cógete Vale Eh Montapuerco Lo siento Aunque es un suicida No me viene muy bien Venía por ahí uno Bastante tocado Aunque tenía médicos Pero yo también estoy tocado Ah La vecina De Valencia Que me toca Eh A ver si me toca una curación Con este Y Vamos a coger curandera guerrera Por eso de la vida Que estoy un poco Tocadete Vale Tiramos este hechizo Se nos escapa aquí Otro hechizo No No se nos escapa Lo cogemos El rayo Y Curandera guerrera Ah Quería matarlo Quería ir detrás de él Muchas veces No soy Agresivo En el juego Y debería ser un poquito más Llavecita gratis Eh Otra curandera guerrera Guerrera pues Por Por algo Quería ir yo Hacia abajo Pero Ay Que rabia Bueno Pues No se que quede Yo creo que tercero Cuarto Cuarto Ahí al final Quería pelearme con ese Para ver si le quitaba algo más Pero me iba a lanzar una bombaca Eh Ojito Con el Que me podía haber fastidiado a mi Por ir yo de listo Seis de No Siete de Duendes No paran de tocarme duendes Yo es que No me lo explico Subimos este Que si que hay que conseguirlo en ultimate No lo niego Pero que me toque en estos cofrecitos Vale Que ya Como veis estoy cerquita eh Con Con lo del pase de gemas Yo creo que estoy bastante cerca De conseguir Esta Esta evolución Eh Esta evolución Esta apertura de un cofre más Yo creo que se pueden conseguir 300 fichas tranquilamente Entre que Que voy a seguir abriendo cofres Y todo esto Yo creo que si Abriendo cofres Jugando Con los tiquecitos que me salgan Antes de la actualización Yo creo que A golpe de martes Podemos tener una buena apertura De cofrecitos estelares Y lo dejo por aquí Chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Dejadme un like Suscribirse al canal Y Recomendadme a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 Ich No me falléis No Que Quit Seg Inc doing